Nos vinimos hasta el Hospital Pereira de Rosel porque hoy se celebra el Día Mundial de la Hemofilia y vamos a saludar ya a la doctora Beatriz Bogia para que nos cuente un poco más sobre esta enfermedad y sobre las actividades que se desarrollan hoy. ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Bueno, ¿cuáles son las actividades que se están desarrollando en la jornada de hoy? Bueno, hoy la actividad creo que hemos logrado tanto trabajar con esta población, con estos niños, que ustedes los verán, están haciendo ellos mismos informando sobre qué es la hemofilia, cómo son los tratamientos y bueno, algo que la población en general está bueno que sepa y a su vez también poder concientizar sobre estas enfermedades de la coagulación al personal de la salud, que muchas veces por ser enfermedades raras no todos las conocemos. Como yo no conozco de otras enfermedades raras, también ocurre eso con otros colegas. ¿Cuál es el lema que eligieron para este año? Bueno, el lema sale de la Federación Mundial de la Hemofilia, donde el tratamiento tiene que ser accesible para todos y que todos los trastornos de la coagulación, porque la hemofilia es como el más severo por la consecuencia de esos sangrados, pero sí hay muchos trastornos de la coagulación y que tanto en niños, niñas, adultos, mujeres, hombres, sea considerado que tengan un diagnóstico, un tratamiento y una atención integral como corresponde. ¿Cuál es el tratamiento que requieren las personas que padecen hemofilia? Bien, el tratamiento estándar y es el tratamiento que hace años se viene realizando a nivel mundial, no solamente en algunos países, pero que sí promueve la Federación, es la profilaxis, tratamiento profiláctico para sobre todo las hemofilias severas, tanto hemofilia A como hemofilia B. Entonces es fundamental ese tratamiento que es con factor 8 de la coagulación, se da intravenoso cada 3, o sea 3 veces a la semana, para mantener un mínimo de ese factor que permite coagular, o sea parar el sangrado, formar la cascarita, como decimos en lo que se ve, pero sí puede haber sangrados importantes que no se ven, como puede ser a nivel encefálico o a nivel interno, que tenemos que controlar. Hace dos años se logró a través de la carta que envió Jeremías al presidente y el presidente bajó esa orden de poder contar con un tratamiento de avanzada, que es el lémicizumab. Trabaja de otra manera, pero logramos que cada 28 días se den forma subcutánea esa medicación para la hemofilia A. Para la hemofilia B, hace unos días logramos que la industria trajese a nuestro país un factor de vida media prolongada, lo que en vez de darse dos veces a la semana se van a poder administrar este factor endovenoso cada 10 días o cada 15 días, con la disminución de los sangrados en forma espontánea, que mejora sustancialmente la calidad de vida de todos. A propósito de eso que nos cuenta doctora, voy a saludar a Nicolás, que es un paciente con esta enfermedad y que está recibiendo la medicación. ¿Cómo ha cambiado eso tu vida? Bueno, ¿cómo ha cambiado? Lo más importante es que no he tenido más sangrados en las articulaciones, lo cual es un cambio totalmente en mi vida. Acostumbrado, tengo 33 años, a tener sangrados espontáneos constantemente en las articulaciones sobre todo. Y a partir de este nuevo tratamiento no he tenido más sangrados. Eso me permite, yo estaba bastante también deprimido porque con los años he ido perdiendo movilidad, me ha venido afectando las articulaciones y tenía sangrados prácticamente todas las semanas en varias articulaciones, en los rodillos, en los tobillos, en los codos sobre todo. Y a partir de este nuevo tratamiento he podido cortar con los sangrados y he podido volver a obtener más actividad, que había perdido mucha. Eso me permitió volver a trabajar, volver a tener una vida social. Eso por un lado. Después el hecho de no tener que estarme pinchando todos los días o día por medio, que también es un tratamiento, el antiguo, el factor 8 que yo me daba antes, era intravenoso, pincharse, lleva un tiempo de preparación, todo eso en la vida cotidiana es una carga que te va afectando, que te hace todo más costoso. Y bueno, con este tratamiento que me doy una sola vez por mes, subcutáneo aparte, es mucho más sencillo la aplicación también, y no tener que pincharme tanto, también es un cambio totalmente, es como que me siento raro de no tener que pincharme, pero está buenísimo. Y eso me ha ayudado mucho a sentirme mejor, y bueno, a retomar las actividades sociales, que es también muy importante para la vida, mejoré mi calidad de vida. Muchas gracias por tu testimonio, que además seguramente va a ayudar a muchas personas que están atravesando lo mismo. Muchas gracias a los dos por estos minutos. Gracias, muchas gracias a ustedes. Nosotros cerramos desde acá, desde el Pereira Rosel, volvemos con ustedes.